Abrazame Como si fuera a morrer En el hotel Como si me quisieras hoy O a la que ayer Abrazame Si tú te estás Te olvidas Que un día Se te amo ya Cuando éramos Son niños Me empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas Si tú me hagas Ya nada Se muestro Te llevarás En un solo momento Una de la mitad Me quedaré sin nada Si te vas En un solo momento Abrázame, no quiero que te vayas, pero soy muy bien.